Si no cumplís con vuestra parte del contrato, guía por vosotros con todo lo que tengo. A mí lo único que me preocupa es la cláusula 8, inusual. Llamémoslo un divorcio funcional. Ya no es nuestro abogado, es mi abogado. Sabes perfectamente que te puedo demandar por esto. Necesito que entiendas mi posición, nada más. Oye, estos días me debería ser mejor no levantarse de la cama. Tú no lo sabes, pero eres testigo de una de las noches más importantes de nuestras vidas. ¿Qué es la cláusula 8? ¿No sabes lo que es? Pues yo te lo explico. Necesito sentir que no lo estoy haciendo solo por mí. Te he dicho que no estás solo en esto. Lo importante ahora es pensar en los siguientes pasos y tener el mismo argumento. ¿Vas a matarme? ¿Vas a que te ardo en medio? El arma era la suya. Yo no soy un asesino. ¡Epa! El sistema no grabó las últimas 24 horas. Me han tenido una trampa. Acabo de mandarte un sobre con las pruebas que demuestran lo que realmente pasó esa noche.